Se hace habitual este espacio público para mostrarse al pueblo más allá de sus escenarios tradicionales. El Parque Maceo de la Ciudad Capital cada año acoge a los radioaficionados del territorio. Es esta una cita anual que insiste en llevar los conocimientos de la radioafición hasta los lugareños y sus visitantes. Esta actividad la venimos haciendo anualmente en cada 28 de septiembre y la hemos titulado Mi Radio en el Parque, donde salimos de nuestras casas y de nuestro radio club hacia el parque para que se pueda apreciar y haya más conocimiento de la actividad de la radioafición que aún es desconocida por nuestra población. Cuenta la historia nacional que los primeros radioaficionados del país se sintieron hechizados por la curiosidad científica de receptores y transmisores. Esta misma pasión se transmite hoy a todas las generaciones. Yo pensé que la radioafición era solo para reportar ciclones, lluvia y ahora que me doy cuenta, creo que es más que eso y yo me voy a hacer radioaficionado. Más allá de las eventualidades sociales como las elecciones o meteorológicas como los huracanes, ciclones, tormentas tropicales, los radioaficionados cubanos transmiten sus experiencias, una puerta de acceso a las tecnologías de la comunicación. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias. Gracias.